Estamos en 42 minutos con 20 segundos, se adelanta el parameño Mejía. Mejía que va colocando la boda, la boda levantó, y lo anunciado a la Olímpica, salta Armando Mende, no llega. El que llega a su campo, campo para Mende, Mende levantó la pelota, la punta derecha, va picando a Santiago Rodríguez. Hace bien de Cortina, como Cortina Cortilufo, arriba, y va despejando el marcador del equipo visitante. No más de ojo, loción champú y enjuague antipediculosis, una solución natural para eliminar, prevenir y curar la pediculosis naturalmente de Hahnemann, cosmética natural. Bueno, 15.000 espectadores que están observando a Zorado, es un trámite muy discreto. Levanta a Zorado, con el segundo palo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo! Se quedaron los aleros, Coru conocía dónde estaba, y quedó como allá agarrado de la raya, el futbolista Mejía. Una entrada ferviente, fervorosa, un tiro potente. Realmente entró como exhalación, abrió el score, el equipo de Cerro Largo participa de la jugada, el futbolista Hernández. Pero el toque fue tremendo, ¿eh? El toque de aire a la carrera pura, llena, explosiva. De pronto el gol destapa el partido. Entró violentamente Hernández, que de aire tocó la pelota decretando el argentino. El tanto de apertura, de pronto se destapa el partido. Disculpen el término, discúlpeme. Era un bodrio, un bodrio el partido. Veremos si este gol de Fernández aumenta la posibilidad futbolística. Ay, amarilla para Washington, la guerra. Vamos a ver, Nacional pasó a ganar Cerro Largo. Hace un rato, Goñi, les decía, por oriental y para todo el país, de la rareza de estos partidos. De estos partidos típicos donde no pasa nada, donde se juega mal, donde el grande tiene la pelota pero no lastima. Bueno, esa es la rareza. Un centro bien colocado por Gómez, a la espalda de Corujo, le ganó la cuerda a Armando Méndez y la definición del argentino Fernández para poner la ventaja, un castigo a la inoperancia de Nacional. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Góñi, la doce! ¡Para crecer! Alepudo Santiago Rodríguez perdió. Tras para el jugador Carballo, Carballo para Maral, Maral que levanta centro, cabezazo que deriva. A Bargesio, buscó la media vuelta, Bargesio colocó para Armando Méndez, corrió, llegó, tiró, rebotó la pelota de Echavarri. Gran voluntad de Méndez, cayó lastimado Echavarri. Es frico al contragolpe de Borges, se viene, Ester Largo se viene, quedó solito atrás la borda. Entra Borges, abierto Nacional, va Borges, abierto Nacional, Borges colocó la derecha, Dorrego, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, de Cerro Largo, Dorrego, Dorrego! Le colgó la pelota al meta, tricolor, Mejía, al ángulo superior izquierdo, casi en 30 minutos. Había quedado solito la borda del contragolpe. Otragolpe, la peleó Borges, derivó en dirección de Dorrego, Dorrego, remató en forma precisa, potente, destino inexorable de gol. Campanazo a la chana, campanazo a Cerro Largo, gana la visita, azorada. 15.000 personas en el estadio centenario por el campeonato uruguayo. Un golazo, un señor gol de Dorrego, la metió en el ángulo, Cerro Largo 2, Nacional 0. Todo lo contundente que no fue Nacional en la noche del centenario, lo fue en estos dos ataques el equipo de Dañero. En el primer tiempo y ahora en la parte complementaria, nunca un cambio dio tantos resultados. Entró el ex Nacional, Hugo Dorrego, la colgó del ángulo después de la corrida de Borges. Gana Cerro Largo, duplica la ventaja y Nacional está metido en un problema. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! En el clon encontrás todo lo que necesitas para empezar de la mejor manera, todo. En un solo lugar, el clon con 22 sucursales en todo el país, el clon donde todo es una oferta. ¡Pinza por acordar! ¡Dale, piensa! ¡Pinza en ahorrar! ¡Pinza en los supermercados de Stavisur! No pudo llegar Borges, se tira en forma temeraria el panameño. El panameño Mejía que levanta sin mayor trámite la pelota para Argencio Picorové. Va saltando Bargencio, Bargencio para Maral, para Castro, sale el portero. Piden penal, penal, penal del portero a Castro. Llegó primero Castro, me parece, y lo va golpeando a Guerre que va a ser expulsado. Va a quedar con 10, va a quedar con 10, expulsado Wache tras Guerre. Tiro penal que va a tomar Nacional. Se queda sin el golero, titular Wache tras Guerre. No tiene cambio. Final que va a tomar el conjunto tricolor, Carlos Boraciana. Lo apuntaban de abajo, Rodrigo. No tiene más cambios porque ha hecho las tres variantes. Danilo Núñez, por la tontera del primer tiempo de Aguerre, de cómo festejó, cómo meditando, ese gol de apertura del Cerro Largo. Acá fue de una manera totalmente desproporcionada. Se queda con 10, Cerro Largo, y Nacional tiene la chance del descuento. No sé si le va del tiempo para algo más. Si anota ahora a Nacional, le quedan 3 minutos. Si Nacional se pone 1 a 2, le quedan 3 minutos de los 5 de descuento. Veremos quién pasa a ser el portero de alternativa. Ya hizo los cambios, Cerro Largo. Si comprá, Realex, Argentinos o Ebro, si te sobran, te los tomamos al mismo precio. La mejor cotización está en cambio. Misiones 25 de mayo y Misiones 29-17, 29-17. Contratá Multiseñal y con MS Play te llevas la televisión a todas partes. Cines, series, todo el deporte y el fútbol uruguayo. Y estés donde estés. Multiseñal y la televisión como vos la vivís. Atención móvil de radio, a ver quién toma el buzo de golero. A ver quién toma la posición del golero, Aguerre. Aguerre bien expulsado por árbitro y cometió foul penal. Al atacante Gonzalo Castro que llegó primero. La pelota, tiro penal que va a tomar Nacional Largo. Otra tribuna, Asterdán. Necesitas vivienda, América Container. Instala tu vivienda contenedora en cualquier parte del país. Comuníquese al 2297-12-17. Consulte por vinta y alquiler. Contamos con financiación propia. Somos América Container, 2297-12-17. Con el torso desnudo se va totalmente. Silbaba huchado por el chato y color Washington Aguerre. En Carnaval y Semana Santa, capaz tranquilo con el género. Repelente natural. Kahneman, cosmética natural. Convención 1436. Y Juaricó 36-55. Ya sabemos quién tomó el bus de golero. Quién va de porteo alternativa. Móvil 1, móvil 2. Adelante, Cucho. Ya te lo confirmo, Máximo. Creo que es Enrique Echeverry, pero quiero confirmarlo. Perfecto, Matías. Camina atento, por favor. Tiro penal que va a tomar Nacional. Ahora en tu veterinaria reclama capitán. Capitán, porque todo equipo debe tener a su capitán. Pedir el derival. Tiro 865-75. Le va a pegar el cordobés, Bargesio. Van a pegar, pegar, Ulixín. La decimos en silicona. Ulixín, la barco Uruguaya. Repito, Quise. Si descuenta a Bargesio, le van a quedar por lo menos 3 minutos a Nacional para empatar el partido. Portero de alternativa. Expulsado a Guerre. Ya hizo los cambios. El técnico hace largo. Ahí está Bargesio, manos a la cintura. Está 5, 6 metros a pelota. Va a pitar Cuña, que sancionó bien el penal. Que echó bien el golero. A Bargesio de derecha. Gol, gol, gol de Nacional. Quedó parado el portero alternativa. Le quedan 3 minutos a Nacional para empatar el partido. Quedó parado el golero. Gol de penal, penal bien cobrado, penal bien tirado por Bargesio. Cuando parecía que el partido estaba liquidado a favor de Cerro Largo, esta incidencia, la definición de Bergesio y el final que adquiere Ribetes Dramáticos en el estadio. Habitat, hacemos la vida lo más fácil. Está con 10 hombres el conjunto de Cerro Largo. Va a Nacional. Ha tomado la pelota el futbolista Jacob. Jacob para el vecino, pasa de pecho. El argentino, la marda, quedó para el camino. Toma Castro, puede empatar Nacional. Se va Castro, Castro abató centro, vino el cabezazo. Golpe de puño al portero. La sacan como pueden. Yo vi una mano, yo no sé si no la sacaba con la mano. El futbolista Heredia, yo quedé con dudas a tiempo real. Casi pisando la cancha, Munúa. Quedé con dudas a tiempo real. Pelota larga, no protesta mayormente a Nacional. Si el técnico Munúa se revienta la pelota. Munúa como un golero, como lo que era. La atajó, le pide a los hombres que suban, que suban. Agua el que toma Armando Méndez. Qué final, qué bloqueo. La pelota abierta. Arresta el argentino Lamardo. Levanta abiertamente Lamardo. 50 minutos, 50 segundos la tomó Mejía. Ha vuelto a la pelota a Mejía. Mejía que va colocando la pelota en dirección de Suárez. Suárez, plaza, la pelota abierta. Portero de alternativa. Está Ferreira como portero de alternativa. Fue expulsado, viene expulsado Guayetraguerre. Va a Nacional buscando el gol del empate. No deja tirarse a Largo. Ahí Fau. Ahí Fau en perjuicio de Jacob. Va Mejía al arco contrario. Una bolsa de actos. El final del partido. Va Mejía, golero titular nacional. Frente al portero de alternativa del equipo a Serlargo. Va por el empate el equipo a Tricolor. Más de medio estadio. De pie, qué final. Levanta la pelota. Amaral se cerró. Va Vecino. Espeja la saga. Tiene el tiro a Tricolores. Otro centro. Vecino que peina. Tiene el tiro a Jacob. Gol. Gol. El de Nacional. Empató Jacob. Empató Jacob. Yo les dije cuando vi los primeros minutos del partido. Que esto terminaba raro. Con cosas exóticas. El final ha sido un loquero. Expulsado bien a Guerre. Penal a Castro. Anota a Vergencio. Les dije que había tiempo. Serlargo con 10 para que Nacional lograra el empate. Y Jacob. Jacob tiró cruzado. Dejó sin asunto el portero alternativa. Increíble. Realmente al borde del parocibo. La hinchada Tricolor. Más que nada por los nervios. No por el buen juego. Ni mucho menos. Están 2 a 2. Y se viene a llenar otra vez. La pelota para Vecino. Busca la victoria. Quita la pelota. Lamardo. Lamardo va. Se va de 1. Se va de 2. No pudo con Castro. La pelota abierta. Allá para Corujo. Corujo para Castro. Castro levantó. Se entra. Busca la victoria nacional. La sacó Heredia. La saca Heredia. Estamos en 52 con 40. No pudo ir a Ávita. No pudo ir al Jingle. No pudo ir a ningún lado. Tremendo final. Saca con la mano. El zaguero Armando Méndez. Para mí la tarjeta. Saca la pelota con la mano Méndez. Amarillas para Armando Méndez. Tiro libre que va a tomar Cerro Largo. Tal vez el empate hasta aquí. Si termina de ese modo. Le sirva de poco a Nacional. Pero hay un responsable directo. Porque Cerro Largo tenía el partido ganado. Y es el arquero Washington Aguerre. No por el penal. Sino por la inconducta del primer tiempo. Que le devolvió las esperanzas al equipo de Munuba. Ávita. Hacemos la vida más fácil. Estamos en 53 minutos con 26. Disculpame, Condesa, por el Jingle. Tiro libre que va a tomar Cerro Largo. Repito que por más que proteste a Cerro Largo. Porque han reclamado por los 5 minutos. Para mí el gol del empate de Jacob. Dentro del tiempo que marcó correctamente. Con las postestades suficientes. Y con los parates que tuvo este tramo final. Para mí estuvo correcto Acuña. Repito. Si va a protestar eso a Cerro Largo. Yo no lo voy a compartir. Tiro libre que toma Cerro Largo. Remate al arco Dorrigo. Casi anota. Pelota afuera. Va a terminar. Terminó. Terminó 2 a 2. Qué final. Qué loqueo. Qué loqueo, estimados amigos de Radio Oriental. Ha terminado 2 a 2. El partido que Cerro Largo ganaba 2 a 0. Yo creo que no tenía otra chance agarre. Al cual le van a caer. Seguramente no por la infracción del penal. Pero sí por las tarjetas. Y las simulaciones. Y una actitud. No digo que de burla. Pero sí totalmente atípica. Frente a la tribuna Colombia. Estadio Centenario. Le van a caer con un masazo. Pero no por la jugada del penal. Que anota a Bergencio. Y le dijimos que había tiempo. Para que Nacional, si anotaba a Bergencio, empatara el partido. Y lo empató el futbolista Jacob. 2 a 2. En un partido que realmente fue muy pálido. Donde Nacional volvió a demostrar carencias enormes. Enormes. Esto no parece un equipo de Munúa. Esto no tiene nada, nada, nada que ver. Con los equipos que hemos visto generalmente de Munúa. En su pasaje anterior en Nacional. El final empató frente a 10 hombres el equipo de Teglor. Que perdía 2 a 0. Por 2 a 2. Repetimos. Un final apasionante. Pero créame. Fue un bloqueo. Un final totalmente desordenado. Hasta con movimientos desopilantes en la cancha. Terminó el partido 2 a 2 en Estadio Centenario. En la cabina Barizón y Metalonja. Metalonja. Saluda a Munúa con cierto alivio en su rostro. Algunos de sus dirigidos. Metalonja. Barda. Sí, Barda. Bardaquian para todo el país. Bardaquian. Bardaquian. Compañala el repuesto seguro para su camión Mercedes y Volkswagen en Galicia y ya Guarón. Bardaquian. Al borde de un ataque de nervios. Así fue el sábado de noche para Nacional. Lo tenía perdido el partido. Lo tenía en el puño Cerro Largo. Pero estaba liquidado. Nacional no encontraba los caminos del gol. Cerro Largo manejaba los tiempos. Y de contragolpe estuvo a punto de anotar el tercero, el conjunto Arachán. Pero una inspiración. Un pase para el Chori Castro. La falta. El penal de Aguerre. La expulsión. Que creo que paga el precio por la inconducta del primer tiempo. Cuando festejó de manera totalmente desmesurada el tanto de Tomás Fernández. Termina expulsado y le devuelve la vida deportiva nacional. Porque el envión, la rebeldía, el espíritu de lucha. Nace desde ese penal. Y luego tenía tiempo Nacional como para empatarlo. Y si seguía lo podía ganar. Porque el zaguero Ferreira que había sostenido los embates de Vergesio y de Vecino. Acompañado por Heredia. Ya no estaba en la saga sino en el arco. Y Nacional lo aprovechó. El partido fue un despiole. Sobre todo en los últimos minutos. Nacional no jugó bien. El empate no puede obnubilar. No puede ocultar el flojísimo funcionamiento colectivo de Nacional. La fragilidad defensiva del equipo tricolor. Con menos plantel que el año pasado Cerro Largo. Casi le gana el partido con un par de contragolpes. Desnudando los problemas que tiene el equipo. Algo sobre todo en los últimos metros de la cancha. Tanto en ataque como en defensa. Con escaso juego de mitad hacia arriba. Y los cambios tampoco resultaron como esperaba Monúa. Que vivió el partido. Yo creo que a esta altura tiene un dolor de cabeza que no puede más. Gustavo Monúa. Porque parecía que él iba a dar algo. Y no puede un equipo grande jugar. Desde que comienza el partido. Con esa ansiedad. Ese nerviosismo exagerado. Nunca estuvo calmo. Nunca estuvo cenero. Nunca pensó. Y nunca jugó. Fue con el poncho. Reboleando que consigue este empate. Que apacigua en algo. Este momento preocupante de Nacional. Gracias. Gracias. Gracias.